¿Tú sabes quién soy yo? ¡El NGK! ¡Salsa! ¡De la buena! ¡Salsa! ¡Salsa! ¡Aquieta la salsa, Cochanga y Rap! ¡Es mucho mejor! ¡Y le trae la historia de una mamita en televisión! ¡Que con su trasero supo ganarse la admiración! ¡Causó! Entre los actores, gran simpatía por su esplendor Y entre las actrices, la simpatía por la razón De que su palacada fuera cuerpo y no su valor ¡Ánimo, Diego! ¡Ánimo! ¡Eso! No tiene talento, pero muy buena moza No tiene talento, pero muy buena moza No tiene talento, pero echa pa'lante Mira, 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 pero echa pa'lante Ay, mira, 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 pero qué elegante Mira, 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 pero qué elegante ¿Será que ella tiene una cosa pechocha? ¿Será que ella tiene una cosa preciosa? Tiene un buen cuerpo y razón poderosa Tiene un buen cuerpo y razón poderosa Ay, pero mira, mira, mira lo que son las cosas Mira, mira, mira lo que son las cosas No tiene talento, pero echa pa'lante No tiene talento, pero echa pa'lante La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. No tienes talento, pero echas pa'lante. No tienes talento, pero echas pa'lante. Mira, 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 pero que elegante. Y tiene un buen cuerpo y razón poderosa. Mírala, mírala, mírala Y tiene un buen cuerpo y razón poderosa Ay, pero mira, mira, mira lo que son las cosas Y tiene un buen cuerpo y razón poderosa ¡Oye! ¡No se hagan!